Shakira podría estar embarazada según los rumores levantados por su último video publicado. Pero yo creo que bueno, ya después de que nazca este bebé... Shakira está generando muchísima controversia por un solo video, en el cual ella nos hace un tutorial para mover las caderas como ella. Pero no solamente sus pasos de baile destacaron. Muchos seguidores empezaron a notar que Shak tiene un poco el vientre abultado. ¿Acaso estamos viendo un embarazo? Shakira sin duda alguna es una de las cantantes más destacadas a nivel internacional. Por esta razón se ha generado muchísima controversia por este video, en el cual por supuesto que la cantante se ve increíblemente bien. Luciendo un traje color azul rey, este traje deja al descubierto una pequeña pancita, la cual muchos aseguran, no es por haber comido una buena cantidad de tacos, sino más bien porque está ocultando ahí un pequeño secretillo. Algunas seguidoras empezaron a comparar el vientre de Shakira con el suyo, asegurando que efectivamente está en los primeros meses de gestación. Hasta este momento únicamente son rumores. Y es que Shakira no ha comentado absolutamente nada al respecto. Y aunque varios afirman que ella definitivamente no está embarazada, ya que a su edad puede ser delicado, muchos dicen que por la misma etapa tan difícil que está viviendo por su separación con Gerard Piqué, es normal que el cuerpo de una persona se inflame en algunas partes. El estrés se puede estar acumulando en su panza, y puede que ni siquiera pueda ir al baño por ejemplo, algo bastante normal. Lo cierto es que si nos ponemos a ver detalladamente todos y cada uno de los videos de Shakira, en algunos sí se le ve pancita, mientras que en otros no. Tal vez únicamente se trate de una combinación de abdominales y una dieta, que ella sigue o no sigue. En redes sociales por su parte Shakira se ha mantenido muy ausente, y obviamente con la situación de Piqué ella tampoco quiere llamar mucho la atención, a pesar de que nos sigue presentando éxito tras éxito. Pero a ver, supongamos que Shakira sí está embarazada. ¿Quién es el papá? Si están diciendo que desde hace ya varios meses, ella y Piqué están separados, ¿acaso fue un embarazo para que el futbolista definitivamente se quede con ella, por la llegada de un nuevo bebito? ¿O acaso Shakira, para darle en la torre a Gerard Piqué, se embarazó de otra persona? En cuanto a su relación sentimental, esto es definitivo. Parece que la separación sí se está llevando a cabo. No hay solución. De hecho, a través de unas imágenes que ya están circulando por todo internet. Podemos ver a la barranquillera conduciendo por las calles de España, con la mirada algo perdida. Un gesto algo nostálgico, que por supuesto define a lo grande su situación sentimental actual. En pocas palabras, ella se ve triste. Durante los 12 años de su relación, los rumores de una infidelidad por parte de Piqué a Shakira no han parado. Pero en esta ocasión, al afirmar que sí se estaban separando, estos se intensificaron al 100%. De igual manera, a través de distintos medios de comunicación, se dieron a conocer unos acuerdos, a los cuales llegó esta expareja, para cuidar a sus dos hijos, Sasha y Milán. La primera condición es que ninguno de los dos podía ser fotografiado con otra pareja durante todo este proceso. Además, no debían de publicar fotografías de ellos mismos y solamente debían publicar fotos en las cuales aparecen sus hijos. Además, ninguno de los dos puede hacer señalamientos en contra del otro, en cualquier ámbito, ya sea personal o profesional. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.